Hola, ¿qué hace? ¿Cómo están? Mi nombre es Dinizio, un nuevo video para el canal de estamos aquí en Black Ops 3 Oh, sí, vamos, sí Vamos a ver A ver, este mapa de aquí La madre es que esa gente A ver, vamos a cambiarnos aquí Vamos a cambiarnos una clase, esta clase de aquí A ver, solo porque Entra, pensé que entraba mucha munición Bueno, es por lo que dispara más seguido que la otra Que la que tengo ahí tuneada Por así decirlo, a ver Le pica la mejilla Muy bien, seguimos jugando Estoy súper concentrado en estos juegos O sea, en Black Ops 3 siempre Tiene que estar concentrado porque, pues La gente es demasiado buena en este juego Y bueno, vamos aquí Tres, o sea, vamos tres aquí Es que parece Puta mano, han venido dos Si se arma aquí parece una bestia O sea, puta madre, es una belleza O sea, penetra cualquier cosa Penetra hasta un blindado Si no me equivoco esta arma de aquí A ver Mierda, mierda Que se me escapa, que se me escapa Que se me escapo, que se me escapo Que se me escapo Puta madre Puta madre, tiene un franco O que verga Ya se donde esta, ya se donde esta No es tu excepción de escape Venganza A ver, tú eres el del franco A ver, vamos a hacer tu franco Desapareció tu franco Pues que desaparezca A ver A ver Muy bien Muy bien Llegué a duras penas Pero llegué a ver Vamos a meternos por Bueno, por aquí no hay nada A ver, vamos a regresarnos por acá A ver Puta madre ¿Quién anda con un franco ahí? La madre La puta La granada Que bobo es eso Ay, pendejo Siempre me suicido En las granadas No soy bueno para tirar las granadas todavía Muy buena, muy buena Que casi la cago ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi pantalla? ¿Qué pasa? Ya, se arregló Hacemos con este arma de aquí Mierda No sé si alguien me entraba por detrás No sé, vamos a regresar No, no hay nadie No hay nadie Puta Puta madre Puta madre Ese güey De ahí se ve que Era una mala idea Recargar por ahí Vamos a irnos solo A pura pistolita Vamos a ir a atacar A pura pistolita A ver La madre Estos van de dos en dos O sea Eso sí se llama Cubridores Eso sí se llama Este guardaespaldos No como en mi caso Que tengo pura gente malita Bueno, yo también soy malo También Así que no me voy a determinar La de La de que puedo jugar muy bien A ver La madre es preciosa hermano O sea, ni siquiera la vuelta Tan rápido O sea Vamos detrás de capo A ver O sea O sea Vamos aquí Todos O sea La puta madre Bueno, aunque sí Creo que maté a uno Creo No tengo ni puta idea A ver Vamos Solo voy a ir a atacar Con solo pistola A ver Muy bien, muy bien A ver Corre la de mis Dime que sí Es que no entiendo Se los juro que O sea Mi cabecita no da Para entender Cómo es que no puedan Morir esos manes A ver Pero es que no entiendo O sea Bueno Creo que lo maté O no No tengo ni idea A ver Vamos Corre, corre, corre Corre, corre Corre Le dan el son Córrete Muy bien Sigue, sigue Todo el mundo Está metido por aquí Puta granada Verga Así que soy tan lento O sea Reacciono lento O sea Mierda Vamos a usted O sea Solo con pistola Digo A ver Vamos Soy súper Concentrado Por eso no comento Nada Mejor me quedo callado Y me concentro al máximo Para ver si así puedo Matar a alguien Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Esa No Soy malísimo Para tirar granadas Tu puta madre Dos granadas Seguidas Córrete Nilsa A ver Vamos a ver Vamos a ver Por acá Atención Múltiples Suave Hostiles Encima Juta madre Bueno Solo espero que el video Les haya gustado Si me pueden regalar Un gusto Y compartirlo Con todos Los amigos Si se suscriban En el canal Para que no se pierdan Ninguna De mi video Si puedes